Gracias, presidenta. Querido diputado de la Asamblea de Madrid y ex consejero de la Comunidad, querido Javier Fernández Laschetti, querido viceconsejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Juan Revuelta, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Rosana Nicula, directora del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, Cristina Anaque, presidente del Tax Foundation, Daniel Dum, director de la Oficina de Madrid y de la Fundación Friedrich Noman para la Libertad, Daniel Hennenberg, resto de autoridades, invitados, muy buenos días. Querido vicepresidente de la mesa, muy buenos días. Gracias por acudir al Senado, de manera muy especial a esta Sala Clara Campamor, donde a lo largo de la mañana de hoy se van a desarrollar una jornada, como decía la presidenta, por la Asociación para el Avance de la Libertad y por Tax Foundation, bajo los auspicios de la Fundación Friedrich Noman. Estoy convencido de que esta jornada, que tiene como misión principal divulgar, compartir el conocimiento, transmitir a la sociedad en general las oportunidades, las fortalezas, las buenas prácticas, también las debilidades, creo que van a ser, francamente, muy, muy provechosas. Por lo tanto, este motivo principal, el del encuentro y la presentación de la séptima edición correspondiente al ejercicio 23 del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, sin duda alguna, es y será un documento muy válido para el trabajo, puesto que se ha hecho de manera minuciosa y sistémica, valora y clasifica la competitividad fiscal de nuestras comunidades autónomas, actualizando anualmente sus datos y las conclusiones que de ellos se derivan. Y decía minucioso, porque minucioso es, por eso que si no me corrige la directora del índice, creo que son más de 60 las variables que se utilizan en este análisis comparativo, en relación con los cinco tipos de figuras tributarias de responsabilidad autonómica. Una tarea consiguientemente muy pormenorizada, por tanto, y además que está científicamente consolidada, pues viene orientada por la larga experiencia de Tax Foundation en el trabajo de análisis de la competitividad fiscal de los 50 estados norteamericanos de la Unión. Ahora, mediante el traslado y la adaptación de la metodología al caso español, es como este índice autonómico de competitividad fiscal nos ofrece una esclarecedora y útil visión global de nuestro entramado fiscal territorial. Y al mostrar las fortalezas y también las debilidades competitivas de los distintos sistemas fiscales autonómicos, creo que proporciona una valiosa información a la sociedad de cara a ofrecer pautas que puedan orientar a los responsables políticos en su toma de decisiones. Lo cierto es que, sea en Estados Unidos, sea en España o en cualquier otro país del mundo, todo el sistema tributario tiene como misión primordial asegurar una recaudación suficiente y estable que permita a las Administraciones públicas el desarrollo de sus políticas presupuestarias. Pero, evidentemente, la responsabilidad de los poderes públicos no se reduce solo a esto. También están obligados a atender a la modernización y al desarrollo de todos y de cada uno de los sectores económicos a fin de equiparar el nivel de todos los sectores económicos, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los ciudadanos. Dicho sea en los términos que utiliza el artículo 130 de nuestra Constitución. Por tanto, ese mandato jamás puede perderse de vista en el diseño de la política fiscal. Los mejores sistemas fiscales son siempre aquellos que no están limitados por una mera miopía recaudatoria, y quiero incidir en esa mera miopía recaudatoria, sino que, con una visión más amplia, puedan servir de estímulo a la actividad económica y, por tanto, a la creación del empleo de calidad y a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Por eso, y no por otra cosa, es por lo que nuestros sistemas tributarios han de ser competitivos y también han de ser eficientes. Y por eso tienen que ajustarse siempre a principios tan esenciales como la neutralidad, la equidad, la transparencia y la simplicidad o la flexibilidad desde una visión macroeconómica. Es así porque los sistemas fiscales jamás deberían introducir distorsiones en el funcionamiento de la economía, no deberían consiguientemente poner obstáculos a la inversión y a la actividad empresarial, sino justo todo lo contrario, incentivarlas, favorecerlas. Es decir, nunca deberían producir ese efecto indeseable de expulsar a empresas y a trabajadores del mercado, sino atraerlos y facilitar su incorporación mediante un clima fiscal favorable para el desarrollo. Algo que, en definitiva, acaba siempre produciendo un beneficio de retorno en la eficacia de los propios sistemas fiscales por vía del incremento de la recaudación, con eso tan viejo, tan sabio de sembrar para poder cosechar. Porque, en definitiva, difícilmente podremos redistribuir riqueza a través de las políticas públicas si antes no se han favorecido las condiciones adecuadas para que la actividad económica genere esa riqueza. Estamos, como todos ustedes saben, en la Cámara de Representación Territorial de nuestro sistema político parlamentario. Por tanto, me parece que es el marco más apropiado para la presentación de este índice autonómico de competitividad fiscal correspondiente al ejercicio 2023. Y, sinceramente, les agradezco que hayan elegido esta Cámara. Dentro de un par de meses celebraremos el 45º aniversario de nuestra Constitución. Los españoles tenemos motivos más que suficientes para sentirnos muy orgullosos del gran éxito histórico que supuso. Hace casi medio siglo la transición pacífica de un régimen autoritario a una democracia perfectamente homologable, a la de los países más políticamente avanzados del mundo. Esto es algo que logramos mediante el diálogo y mediante una generosa disposición al consenso por parte de los partidos políticos, algo que, sin duda, jamás deberíamos olvidar. Además de democracia, además de libertad y progreso, nuestra Constitución también marcó el arranque de un ambicioso proceso de descentralización que supuso el reconocimiento político de la rica diversidad cultural en España dentro de nuestra unidad, una diversidad de la que nos sentimos también muy orgullosos por lo mucho que nuestra convivencia nos enriquece a todos los españoles de todos los territorios de nuestro país. Pero, evidentemente, ese intenso proceso de descentralización competencial que ha marcado las décadas más recientes de nuestra historia jamás hubiera sido real ni viable si no hubiera venido acompañado de la autonomía financiera, que en unión indisoluble con el principio de solidaridad entre todos los españoles consagra el artículo 156.1 de nuestra Constitución. Por eso, todos los pasos que hemos ido dando en materia de transferencias competenciales siempre han avanzado en paralelo, de forma más o menos acompasada, con la implementación del principio de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. De tal modo, todas gozan a la vez de una gran autonomía para gestionar sus gastos y para aplicar las políticas fiscales que consideren más adecuadas para obtener los ingresos necesarios. Así, la corresponsabilidad fiscal ha servido para que los ciudadanos puedan recibir con mayor claridad y mediatez la relación entre servicios públicos tan esenciales como la sanidad, la educación y las cargas tributarias asociadas a la financiación de esos servicios. Algo que sin duda es esencial en una auténtica democracia que los ciudadanos, gracias a una información transparente, conozcan a qué fines se dedican los impuestos que, de manera sacrificada y esforzada, abonan y pagan. Por tanto, estamos hablando de calidad democrática, pero también estamos hablando de eficiencia, porque los análisis económicos demuestran que los Estados con un alto grado de descentralización fiscal son más eficientes en la gestión de los recursos públicos y tienden a reducir sus diferencias interregionales con más rapidez. Todo lo cual redunda, como es comprensible, en un mayor desarrollo económico del conjunto del país. A todo esto se suma el que nos hemos referido cuando decimos que nuestras comunidades autónomas deben esforzarse continuamente en la mejora de la competitividad de sus políticas tributarias. Lo que estamos diciendo es que han de ser cada día más eficientes en la gestión de los recursos que recaudan y que a la hora de aplicar medidas fiscales jamás pueden guiarse por un mero afán recaudatorio, ignorante de su impacto en la actividad económica o en el mercado del trabajo. Y pienso que ser competitivos no es lo mismo, sino todo lo contrario, que participar en una carrera de competición fiscal desleal. Me parece que entrar en una dialéctica de supuestos agravios comparativos o de acusaciones de imaginarios dante infiscales es algo que solo sirve para avivar aquello que más puede disuadir a la inversión o a la creación de empresas y empleos. Me refiero a la incertidumbre y a la desconfianza, dos compañías siempre indeseables para el progreso. Ser fiscalmente competitivos es también tener presente la importancia fundamental de la unidad de mercado, algo a lo que se contribuye de manera decisiva mediante la armonización fiscal, aunque claro está, siempre que sepamos entender lo que realmente es o debería ser la armonización fiscal. Es decir, no es imponer centralmente el mismo sistema tributario, casi siempre igualado por los tipos superiores. No es tampoco, por supuesto, constreñir o neutralizar la autonomía financiera de todos los territorios o de algunos en particular por un interés político. Es algo bien distinto. Es, eso sí, no permitir ni alentar ningún tipo de privilegio fiscal. O dicho de otra forma, es procurar que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, estén sujetos a unos niveles parejos de presión fiscal y puedan tener acceso a unos servicios públicos con una calidad homogénea, gracias al suficiente respaldo financiero. Y, por supuesto, sin menoscabo en ningún caso de la aplicación del principio constitucional de solidaridad entre ciudadanos y territorios, que, como todos conocen, es una de las señas de identidad de España. La diferencia entre territorios genera incertidumbre que se traduce en desconfianza por parte de los inversores, sobre todo de los inversores internacionales. Y en un mundo globalizado y competitivo, debemos generar seguridad jurídica y certidumbre a aquellos proyectos e iniciativas que generan riqueza y puestos de trabajo en España. En suma, tal es la competitividad fiscal a la que yo entiendo que nuestras comunidades autónomas deben siempre tender y a la que, por supuesto, creo que tan beneficiosamente contribuye la información que, de manera regularmente actualizada, nos proporciona este índice autonómico de competitividad fiscal que elabora la Fundación para el avance de la libertad. Este año, la Comunidad de Madrid nuevamente vuelve a ocupar el primer lugar en el ranking autonómico de competitividad fiscal. Consiguientemente, mi más sincera enhorabuena al Gobierno regional presente y a la parte que le corresponde al señor Laschetti, puesto que ha tenido también la más alta responsabilidad en la pasada legislatura. La Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar, como viene haciendo año tras año, algunas cosas a las que acabo de referirme. Primero, que el mejor camino para el incremento de la recaudación fiscal no es subir impuestos, sino todo lo contrario. Y segundo, pero no menos importante, que la competitividad fiscal no supone una merma de la solidaridad en absoluto, sino que es precisamente al revés. Porque a Madrid recaudar más le sirve no solo para poder ofrecer mejores servicios a los ciudadanos que viven en su territorio, sino para poder ser igualmente más solidarios con el resto de los territorios de España. Voy concluyendo, pero no querría hacerlo sin antes reiterar mi más sincera enhorabuena por este excelente trabajo a la Fundación para el avance de la libertad, por medio de su presidencia, Rosana Nicula, así como para la directora del Instituto Autonómico de Competitividad Fiscal, Cristina Enaque. Asimismo, por supuesto, mis felicitaciones a Tax Foundation y a su presidente, Daniel Boon. Gracias por su atención. Gracias por haber elegido el Senado y gracias, sobre todo, por el trabajo minucioso, didáctico, transparente y ejemplar que año tras año sirve como una herramienta esencial a la hora de tomar decisiones, decisiones que suponen generar actividad, generar riqueza y generar empleo. Y, consiguientemente, después de mis felicitaciones y agradecimientos, pues podemos indicar que queda formalmente inaugurada la jornada. Muchísimas gracias.